¿Qué obole, pinches confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit, y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company, y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita con lo que es el nuevo Mercenario Umbral, que la verdad está super buenísimo, la verdad me encantó bastante este nuevo Mercenario. Y pues bueno, si ven que de repente ven como que se traba o cualquier cosa, pues les pido una super disculpa ya que mi PC, la verdad ya saben que mi PC es así como que bajitos recursos y todo ese rollo, y pues bueno, le cuesta un poquito de trabajo poder renderizar las texturas vaya del mapa, pero bueno, la verdad es de que las risas no faltaron, y es que sinceramente creo que el gameplay se disfruta bastante, ya que no hubo tanto ese pequeño detalle de los problemas técnicos. En fin chicos, pues bueno, espero que disfruten la partidita y me puedan apoyar con ese like todo recolino, que ya saben que se agradece un montonazo. Ya después estaré subiendo un videíto acerca de mi opinión de este nuevo Mercenario, pero mientras tanto disfruten de este videíto todo recolino también, y pues bueno, yo soy el Chavit, besitos en su nalguita derecha, y nos vemos hasta la próxima. Vale chicos, pues vamos a probar al nuevo Mercenario, estoy en una partida de práctica de asalto, la verdad me sorprende muchísimo que esté este modo de juego, estoy jugando precisamente con puros bots, de acuerdo, estoy jugando con puros bots, y la verdad es de que ya intenté jugar en varias ocasiones. Ya intenté jugar en varias ocasiones, uy no mami, mira, era lo que me... Me acaban de bajar wey, y me acaban de eliminar wey, lo peor de todo. Bueno, pues por lo menos ya vieron que si te matan, de todas maneras sigues ocupando ya se bien lo que es la araña, o sea realmente, como tal, como tal no se destruye, o sea, como acaban de ver ahí, como tal no se destruye si te matan. Entonces si te matan, pues bueno, obviamente de alguna manera sigues... Uy. Entonces de alguna manera, pues bueno, si te llegan a matar sigues todavía manejando, sigues todavía manejando la araña, la araña wey. Se escucha medio raro, pero bueno. Bueno, la verdad es de que he estado probando el modo de juego este del Battlezone, y no confío, la verdad es que sinceramente me va super mal el modo de juego. O sea, voy todo trabado wey, disparo y se me queda congelada la pantalla wey, en hambre. No, 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 no. No, es que traen escopeta, traen escopeta estos pinches puñetas. Me cago en todo. Hasta los malditos bots traen escopeta wey, me cago en todo wey. De hecho, tengo comprado ahí lo que es el perk este de que va viendo tus pasos y todo este pedo. ¡Ah, no, ma! Estos bots son los que deberían de poner en el juego, confís, la neta wey. Estos bots son los que deberían de poner en el pinche juego, wey. No esos pinches bots ahí todos caguengues, wey. No, ma, velos. Ve wey, o sea, pinches bots con AIM y todo el pedo. Pinches bots con AIM y todo el pedo, wey. No, ma, wey. Ok, 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 ok. Vamos a ver, aguado, aguado, porque viene la... ¡Ah, no, ma! Confís, su arma de este compi de así de tiro por tiro el semiautomático, el Bishop. Está, oh, está buenardo, eh, confís. La neta está buenardo, eh. La neta, wey. Vale, 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 acaban de bajar ahí. A ver, vamos a agarrar, wey. Vale, vamos. Vale, 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 vale. Los acaban de bajar ahí, wey. Vamos a agarrar uno que esté por acá. Acaban de bajar a todos. ¡Pum! Quería bajar uno de mis compis, wey, para ver cuánto funcionaba, pero ya veo que no, no funciona, wey. Ya veo que no funciona, compis. Vale, perfecto. Pues venga, vamos para acá. No sé, no sé ustedes, confís, pero como que siento que sí hace, pues, bastante daño el arma, eh. La neta, wey, sí hace bastante daño lo que es el arma. Así es de que, pues, bueno. Vale, ya los veo que vienen del otro lado, precisamente con su escopeta. Ah, wey, maldito chac escopetero, wey. La verdad es de que su arma está... Su arma está súper buenarda, confís. La neta, wey. A ver, me voy a esconder, wey. Para ver si carga mi habilidad y se la dejo ir al talón. Bueno, así es que no me llega por otro lado, eh. A ver, vamos a ver. Es que no lo escucho, de hecho, tampoco lo escucho. No, no puede ser, wey. Maldita sea, talón. Maldita sea, talón. Me recargo en la maldita pared del talón, confís. En serio, wey. Me recargo. Vale, chicos. Segunda rondita. Y, de hecho, le tuve... Ahorita ya me va mejor. Porque le tuve que bajar los gráficos. De hecho, le bajé los gráficos y todo ese rollo. Vamos, voy a... Voy a lanzar aquí la araña, wey. Maldita sea, wey. Me da cosa cuando la saca de su cabeza, wey. Vale. ¡Uh! 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 Me encanta. Me encanta la habilidad, confís. En serio, wey. ¡Oh! Hicieron masacre ahí, wey. What the fuck? Vale, 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 vale. La verdad es de que me encanta la habilidad, eh. Me encanta. ¡Uy! ¡No! ¡Uy! 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 No, no puede ser, wey. Vale, vale, vale. La verdad es de que me encanta, confís. Me encanta el arma del talón, wey. La habilidad del... Del... De umbral, wey. O umbral. O como chingado se pronuncie, wey. La verdad es de que me encanta, wey. Esta me encanta, wey. O sea, tiene un daño muy, muy bueno. La neta. La verdad es de que tiene un daño muy bueno, confís. Sinceramente. ¿Y saben qué es lo que más me encanta? Lo que más... Wey, qué pedo con el... Oye, qué pedo con el escudo del Mactria. Ya la mitad de vida. What the fuck. Entonces, la cuestión confís. Vámonos. Mira, ahí les va. Ahí les va mi araña, perros. Jejeje. Jejeje. Oh. A ver. Oh. My God. Oh. A ver. Oh. No mal, wey. Jejeje. Jejeje. A subir. Por lo menos si no alcanza a subir. La puedes detonar en el aire. Por lo menos si no alcanza a subir. La pueden... La alcanzan a detonar en el aire. Entonces. Creo que por una parte está muy, muy buena. Creo que la verdad... O sea, por una parte está súper buena, wey. La verdad es de que... Oh, shit. Vale, 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 vale. Ay, no puede ser, wey. Ay, bajaron al pinche mono ese. Vale, creo que hay otro ahí, wey. No, confí. Su arma... Su arma está súper buenísima, wey. Está buenísima su arma, wey. Nada más. Me encanta, wey. Me encanta su arma, confí. La neta, wey. Wow. Vale, chicos. Última rondita, señores. Última rondita. Así es de que... Pues bueno, vamos a ver. A ver, quiero yo creer que de alguna manera... A ver, déjenme escondo, wey. A ver, déjenme escondo. Esto me va a dar cosa, miren, 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 miren. Esto me va a dar cosa, wey. Mira, vean. Ahí está. A ver. ¡Ah! No me haces. Vale. Hay que apurarnos. Hay que apurarnos. Hay que apurarnos. Uy, papantla de Celaya. Que está buenísimo esto. ¡Ay! ¿Y cómo saco mi arma? No, miren. ¿Cómo saco mi arma al cuerpo? Ah, ya lo vi. Vale, vale, vale. A ver, quiero ver si puedo bajar a uno. Tengo el cuchillo. No, confis. No los puede... No, el cuchillo no lo va a... No, wey. Qué falso, wey. No, confis. La neta, wey. No, wey. Es una porquería esto ya, wey. No más, wey. No puedo creerlo, wey. O sea, dejaron las flash obsoletas. Dejaron las armas cuerpo a cuerpo, wey. Obsoletas, wey. O por lo menos esta, wey. Que es el cuchillo. Es que es el cuchillo de umbral, wey. La verdad. Lo dejaron obsoleto, confis. O sea, aunque lo hayas elevado a nivel 3. De todas maneras, no lo bajas de uno. De todas maneras, no lo bajas de uno. ¡Ájale! ¡Ay! Oye, no me hice daño. ¡No me hice daño! ¡Órale! ¡No, wey! ¡Que no me hice daño, confis! ¡Que no me hice daño! ¿Será que no me puedo matar con mi propia araña, wey? O sea, ¿realmente será eso? ¿Que no me puedo matar con mi propia araña? Vale, 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 vale. Oye, ese wey, ese wey. Me cago en todo. ¡Ay, maldito, maldita sea con el chat, wey! ¡No, ma, wey! ¡Maldita sea con el chat y su escopeta, wey! Vale, 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 vale. La neta es que si perdemos estaría chido. No, ma, wey, ¿qué peces? Vale, perfecto. A ver, vamos a ver. What the fuck? Vale, 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 a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vale, 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 a ver, vamos a ver. Ahora sí que nos sacamos la araña. Toma, tómala, papá. Tómala, chango, tu banana. Uy, 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 no puede ser, wey, maldita sea, wey. Vale, y parece que todavía tenemos partida para rato porque van a matar al Dima. Así es de que no puede ser y se queda parado, wey, en serio. Ese Carlson es malísimo. Vale, chicos. Pues bueno, señores, vamos a ver. Vamos a ver qué tal va esto. A ver si lo podemos... Bueno, ya lo podemos ganar porque la verdad no quisiera que se alargara tanto el gameplay. Ah, y aquí ya, o sea, el arma... Ah, o sea, se quieren... A ver, a ver, a ver, a ver. Primero vamos a abrir, wey. Y luego sacamos la araña, wey. Uy, que sí lo alcancé a bajar. Uy, que sí lo alcancé a bajar. Madre mía, madre mía, qué malo soy con el mouse. Todavía no puedo acostumbrarme al mouse, compi, la verdad, wey. La verdad es de que ya... O sea, ya lo controlo un poquito más, no les voy a mentir. La verdad es que ya lo controlo un poquito más. Pero, sinceramente, como que todavía me falla, eh. Todavía medio me falla, eh, la verdad. ¡Ay, holy shit! ¡Ah, no más, wey! Esos son los bots que deberían de poner, confis, no más, wey. En serio, esos son los pinches bots que deberían de poner en las partidas. ¡Ah, no más, wey! ¡Ese pinche bot usa hacks, wey! ¡Ese pinche bot usa hacks, confis, no más, wey! No me la creo, wey. A ver, vamos a lanzarla ahí, wey, para que rebote hacia adentro. No, man, no me jodas. Vale, ahí les va, perros. ¡Nada más bajé a uno, wey! ¡Nada, wey! Nada más bajé a uno, wey. Les digo que ese wey del Carson es malísimo, wey. No más, wey. No más, confis. Esos son los bots que deberían de poner en las partidas, wey. What the fuck? Vale, 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 vale. Creo que me hubiera ya cambiado el arma para no seguirle jugando al menso. Vale. ¡Oh, shit! ¡No, estoy atorado, estoy atorado, estoy atorado, estoy atorado! ¡No! A ver, vamos a cambiar el arma. Para que esto ya no se alargue, me voy a poner esta. Vale, 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 vale. Venga, vamos. Es que no más, wey. ¡Ah! ¡No puedes ir en serio, no! No me la creo, wey. No me la creo. Vale, chicos. Eso está... Eso está medio extraño, wey. Esos son los bots que deberían de poner, confis. A la madre, wey. Esos son los bots que deberían de poner, wey. What the fuck. Vale, 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 vale. A ver, vamos a sacar la araña. Vale, sacamos la araña y tómala. Pero es que nada más, creo que nada más alcanzo a bajar a uno. Vale, 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 vale. Es que nada más bajo a uno, confis. Vale, 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 vale. Como que ya se estuvieron pasando de lanza, ¿no, confis? Como que ya se estuvieron pasando de lanza, ¿no? ¡Ah! Ahí vienen. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Ah! 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 Vale, 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 vale. Como que ya le bajaron a su intensidad los bots, ¿no? Como que los bots le bajaron a su intensidad, ¿no, confis? No más, wey. Piches, bots andaban bien locos, wey. Ok, acabo de escuchar aquí a la... ¡No, wey! No me la creo, me. Maldita sea. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. A ver, ¿a quién nos encontramos? Uy, ya lo bajaron. Pues, a nadie. No, pues no nos encontramos a nadie, señores. Vale, pues, bueno. No, no, wey. ¿Qué pedo con los bots, confía? No, man, wey. ¿Qué shock con los bots, confía? ¿En serio, wey? ¿En serio que qué onda con los bots, confía? No, man. Vale, vale, vale. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, no! Güey, no puedes ir. Nah, hombre, güey. Ese perro merece morir con la araña, güey. Si es que no lo matan, güey. ¡No lo mates, Dima! ¡Dima, no lo mates, güey! A ver, vamos a ver si está por aquí cerca. ¡Toma! No, hombre, confía. La verdad es que... ¿Cómo es posible que casi nos ganen los bots, güey? Estos son los bots que deberían de poner en las partidas, confía. Y no chingaderas. Y ole, confía. Muchísimas gracias por haber visto el videíto. Creo que espero hayas dejado ese like todo recolino. Que ya saben que se agradece un montonazo. Y los dejo con estos dos videítos. Del lado izquierdo, el videíto más reciente que he subido anteriormente. Y del lado derecho, te dejo un videíto súper buenardo. Recomendado, obviamente, por tu servilleta El Chavit. Así de que, espero que lo disfruten. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Let's go, team!